Música No me vengas con la historia de la indolencia Hace rato que te aguanto la tarde vuelta Buscar un monte pica y pica sin consecuencias Se le acaban el sufrido y la receta Si la montaña no viene, anda hacia ella Las verdades de Navarre son las estrellas Qué cosa maldita es ser voluntario Construyendo parques para el vecindario Bantando puentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino Dale mal al campesino Ahora son tiempos mejores pa' tu sentado Dale mal al campesino Dale no ca험 pero todos los caminos Dale más tienes una casa de los homeros Compañeros, te pronuncias Toda la mano, a lo ser Ponle doble, no existe La cosa bonita es el voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. El rico se pone entero por su referencia, confundir la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudiaré y la revolución no fue para volver. La cosa bonita es el voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí, sí.